Hola Futurofanáticos, estamos acá con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis del partido This is only commentary of the match, under click the link for view goals Abajo tenés el link para ver los goles con que el Colonia en el Reign Energy Stadium empató 1-1 con el Hannover 96 Había abierto las acciones José Lu para el Hannover y empató Anthony Uja al minuto 17 O sea que en los primeros minutos se hicieron los goles y después se dedicaron a correr atrás de la pelota sin hacer mucho Algunas situaciones de gol hubo, pero no seamos malos El Colonia quedó con décimo tercero con 25 puntos y el Hannover 96 décimo con 26 puntos O sea, lo único que tienen estos equipos es el miedo a que te haga 6, 7, 8 a jugar con el Bayern Lo único, del único que se tienen que cuidar, prácticamente el campeonato está definido El Bayern Múnich es imparable y a ver cuántos goles menos de 4 te hacen si alguna vez afás Porque está tremendo la Bundesliga, muy despareja Demasiado, un equipo demasiado ostentoso contra otros que mamma mía Con el Colonia formó con Timo Hor, Wimmer, Maró, Héctor, Olkowski, Vogt, Lehmann, Pesco, Rize Que fue reemplazado por Alfar, Osako y Anthony Uja, autor en este caso del empate El Hannover 96 fue con Ron Robert Sieler, Salif Sané, Marcelo, Mico Albornoz Reemplazado por Christian Pander, Joao Pereira, Lars Stiedl, Maurice Hirsch, Seihun Hulselam Leonardo Wittencourt, reemplazado por Edgar Primm, Jimmy Brean y José Lu Autor del gol de ahí de entrada a los 5 minutos del partido Fue un partido parejo, buena actuación de los arqueros Patearon bastante al arco, 6 atajadas del Sieler y 4 de Horn Bastante situaciones de gol para el Colonia, 7 claras contra 5 del Hannover Más que muchos otros Vamos a hablar de los goles, el primero llegó por el lado del Hannover Una jugada por el lado izquierdo Con una buena jugada con finta y todo Centro de Albornoz y José Lu de cabeza de anticipo a primer palo Coloca el partido 1 a 0 Y ya y no más A los 12 minutos más tarde, a los 17 Una jugada Con la defensa tirada muy a la derecha Y una pelota filtrada Y Anthony Uja Coloca por arriba del arquero El empate Que a la postre sería Después hubo más jugadas Pero bueno Se distrajo un poco la defensa Y el jugador estaba totalmente habilitado Y el defensor quiso echar para atrás Y no hizo más que ponerse en la cabeza a Anthony Uja Que por arriba del arquero Del Hannover Sieler Colocó el partido 1 a 1 Equipos que les cuesta bastante Y bueno Están en un campeonato ya definido A la derecha arriba Te suscribís al canal Abajo tenés para ver los goles Nos vemos en la próxima Gracias Chau